Se va terminando el año, pero se sigue trabajando. Quisiera que me cuentes cuándo es esta cena y baile que se hace en La Invencible. Hola, buenos días. Sí, acá estamos para invitarlos a la cena que vamos a realizar el día 28 de diciembre en La Invencible, como siempre, a las 22 horas. Vamos a hacer cena, como estamos acostumbrados, de chorizo, vamos a servir chorizo, pollo, pata y muslo, postre helado y sidra y pan dulce, que es la cena, obviamente, para despedir el año. Bueno, quisiera que me cuentes, ¿también va a haber show, por ejemplo? Sí, sí, tenemos baile con Grupo Diamante y, bueno, la tarjeta va a tener un costo de 700 pesos. Este año, quería agradecerle a toda la gente, hemos tenido unas cenas espectaculares, nos respondieron muy bien, estamos muy contentos, trabajamos muy bien este año con la cena, sí. En otras oportunidades me has contado que estaban en plan de organizar o restaurar la cocina, ¿cómo van esos temas? Bueno, para restaurar la cocina, agrandarla un poco, ya tenemos todos los materiales comprados, ventanas, puertas, todo el ladrillo, todo el material que se necesita. Bueno, nos falta ahora la mano de obra, así que ahora hay que recaudar para pagar la mano de obra. Bueno, pero por lo menos ya está bastante avanzado. Ya está todo bastante avanzado, sí, sí, el material está, que es lo principal, y estamos contentos, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, nos alegramos muchísimo. Contame un poco más sobre esta cena y baile y repetí cuándo es y qué día, desde qué horario. Bueno, sí, esta cena, como ya dije, está programada para el 28 de diciembre a las 22 horas, con un menú de chorizo, pollo, helado, sidra y pan dulce, tiene un costo de 700 pesos la tarjeta. ¿Algún numerito o lugar donde la gente se puede adquirir la tarjeta? Sí, sí, los números son los celulares 68 96 81, 66 77 61 y 67 34 30. Siempre estamos dispuestos a responder todas las inquietudes también que alguien tenga. Bueno, excelente, entonces, que tengan un excelente fin de año y excelente cena ahí, Baile en la Invencible. Bueno, muchas gracias, están todos invitados como siempre, esperamos que nos acompañen otra vez. Esta es la cena linda porque es para despedir el año. Y bueno, agradecemos a toda la gente que acompañaron este año y a ustedes también en el canal que siempre está presente. ¡Gracias!